Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo invitado del día de hoy, a quien tenemos conectado ya del otro lado para charlar un poquito. Muy pronto llega a la provincia de Mendoza con su show de humor y nosotros tenemos el placer de charlar con el Camilo Nicolás. Bienvenido a la mañana, ¿cómo va? Buenas, buenas, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, contentos de poder charlar con vos. Igualmente, acá también yo muy contento y muy ansioso de ir a Mendoza. ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? Era como medio obvio, ¿no? De la lata. Y tal, obviamente. Sí, 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 la de la lata como que la tengo tatuada en la frente. Claro, en el ADN. Serán quipiolas el show que venís a presentar. Camilo, me gustaría que nos cuentes un poquito de qué va este espectáculo que, bueno, ya ha recorrido el país, diferentes salas y que también sus fragmentitos son furor en las redes sociales. Bueno, gracias a Dios también empezó a subir ahí contenido en las redes sociales y la gente se ha aprendido mucho, lo disfruta mucho. Un montón de seguidores. Gracias a Dios, sí, gracias a Dios, sí, porque me permite, bueno, laburar, ahí me metí un par de pulis, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, tranquipiola, un show, como te decía, Sonralito, digamos, me ha traído muchísimas satisfacciones. Arranqué haciéndolo en la temporada de verano, en realidad, hacia los lunes mi show acá en el teatro en Córdoba y de martes a domingo estaba haciendo temporada con Pedro Alfonso que, bueno, de hecho, hace poquito tuvimos en Mendoza que la gente nos explotó el teatro, la verdad que fue recontrarre lindo y nos reventó los bolsos de vino. Así que creo que mejor no lo ponemos de paso en Mendoza. Bueno, y arranqué este ciclo también acá en Córdoba que después lo arranqué en abril, que, bueno, gracias a Dios funcionó recontrarre mil bien, ya recorrió varias provincias de la Argentina. Bueno, y ahora me toca Mendoza el viernes 14 y el sábado 15 San Juan, que son, como te decía recién, provincias que amo, que me encantan, que siempre me lo hacen pasar muy bien. Y tranqui, piola es un espectáculo. Yo hablo, obviamente, de la post-pandemia, de lo que vivimos en su momento, esos dos años y medio, tres años, después un poco de las inseguridades, de cuando uno va al banco, de cuando manda un audio, de cuando va a comprarse ropa. Viste que es muy loco, porque, por ejemplo, para los inseguros, los que no vamos a comprar ropa, es un momento difícil, ¿me entiendes? Yo siempre entro al local y a la vendedora o al vendedor le pregunto, che, ¿vos vas a comisión? Sí, entonces ya no te parás allá, a la alta punta, déjame a mí con mi inseguridad y acá, ¿me entiendes? Porque, aparte, yo tengo un problema, que yo psíquicamente soy M, pero físicamente soy XL, ¿me entiendes? O sea, yo voy y le digo, che, flaca, ¿me trae una remerita M de esta, por favor? Y yo ya me doy cuenta que me miran como diciendo, me va a hacer el pedo en el depósito, digamos. Claro, me va a hacer el pedo en el depósito, porque no soy M, soy un XL de acá a la China, ¿me entiendes? Y después vuelven con el chamullazo ese que dicen, no, bueno, esta es una remera que tiene un depósito de fábrica, ¿me entiendes? Dice XL, pero es M, o sea, Lidá, ¿me entiendes? Una confección más grande. Claro, te echamos, no, es una confección más chica, después vos te estás probando la remera y le decís, che, flaca, me parece que esta remera me aprieta un poco. Esa remerita cede. Bueno, véndeme la cedida, digamos. Es decir, porque no tengo que pagar, no tengo que ceder, yo me están charlando. Y están vendiendo la misma remera y te la he probado. De lado, vas a decir, che, flaca, me parece que esta remerita me queda un poco suelta. Esa remerita toma. Claro. Dale un vasito, dale un vasito de agua, esta cabeceta, mamita, digamos así. Que es el pitch armado. Claro. Viste que después los inseguros hacemos esto, viste que vamos, elegimos una remera y le decís, disculpa, flaca, ¿cuánto cuesta esta remera? Esa remera cuesta 14.500 pesos. Ah, mira, ok, yo me voy a dar una vuelta, claro, la vuelta al mundo, te voy a dar una vuelta nunca más, ¿me entiendes? Bueno, típica. Es que yo ya veo, sí. Estoy mirando, la típica. Claro, estoy mirando, imagínate, con los ojos cerrados antes, digamos. Claro. Bueno, hablamos un poquito de eso, hablamos, viste, por ejemplo, de los audios de WhatsApp. Yo no puedo concebir que haya gente que no escuche su audio cuando lo manda, ¿me entiendes? O sea, encima, yo tengo un problema, que yo ya vengo como en 2X de fábrica, yo ya hablo rápido, y cuando me escucha en 2X, soy como un mensaje sata. Soy una ardilla. Soy un disco de Yuya, claro, soy un disco de Yuya de mi época, ¿me entiendes? Dice, el diablo te ama. Claro, aparte, no sé si les pasa a los que escuchan sus propios audios, de que lo escuche y voy a decir, esa no es mi voz. Yo no tengo esa voz, me entiendes como que, claro que voy a decir, yo pensé que tenía otra voz, que era mucho más fachera, mucho más linda, y no, como que termina clavando con tu propia voz, ¿me entiendes? Pero bueno, hablamos un poquito de eso, de inseguridades, de los encares, cómo eran antes, cómo son ahora. Después, bueno, como te decía recién, hablamos de la pandemia, del alcohol en gel, viste que hay dos tipos de alcohol en gel. Hay uno, viste que era el más caro, viste que vos te lo ponías, hacía dos refregadas, y desaparecía. Y después había otro, que se ve que era el más barato, viste que vos te lo ponías, claro, todo viscoso. Te queda dos horas. Claro, parecía lo de veras, viste, ya empezaba a hacer moco con eso. Viste que, vos ya empezabas a mirar los empleos local, como diciendo, te hubieran hinchado los huevos con el pote, a eso, le ponen un evaté, marca las dos rayitas, toque esto, uno conoce y entiende de esto, ¿me entiendes? Bueno, después hablamos de, bueno, yo hace dos años y medio que soy padre, mi primera vez como padre, digamos, y bueno, y hablo un poquito de eso, de las cosas que van pasando, cómo crecen los chicos, bueno, vamos a hablar de cosas donde la gente se siente identificada, la pasa bien, lo disfruta, así que los invito para que se hagan bien. Qué lindo, espectacular, vamos a recordar la fecha, la invitación para que no se pierdan este espectáculo, viernes 14 de octubre, 21 horas, en Nave Un Cuyo, es la invitación para divertirse, para reírse un montón, este, ya habías venido a Mendoza, nos comentabas Camilo, la has pasado bien acá, qué tal el público. Yo tenía una dupla antes que era Camilo, en realidad fui varias veces, vos sé que ayer me acordaban que me hacían otra nota, yo arranqué los Pelafocustanes, que era un grupo de improvisación de acá de Córdoba, y fuimos a participar ahí con la Liga Mendozina de Improvisación, y varios improvisadores, y salimos campeones sudamericanos de improvisación, una barbaridad. Bueno, muy bueno nosotros, bueno, muy malo los otros, digamos, pero salimos campeones, después con Camilo y Nardo, que era una dupla que yo tenía, fuimos varias veces a Mendoza, y gracias a él siempre, nos fue re contra Emilio, y bueno, después fui con la obra de Pedro Alfonso, y ahora me toca ir solito, con mi uni personal, que espero que no sea la decepción, de que me vaya bien, la gente puede comprarla, la gente puede comprarla anticipada ahí, en www.entradeweb.com.ar. Mira, si acá charlando unos minutitos, ya nos divertimos, imagínate, lo que es que va a haber el espectáculo, Tranquitiola, para reírse a carcajadas, para disfrutar, este, Camilo, te estaremos esperando por acá, con los brazos abiertos, por favor, y con vino, dale, y con mucho vino, con los brazos abiertos y vino, ya estoy yendo para acá, así que bueno, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por el espacio, y bueno, los espero el viernes 14, ahí en la Nardo, pues un beso grande, beso grande, todos más que invitados, Abrazazo, viste, como se les perdaba a veces, todo le meten el saso, claro,